Y qué privilegio que nos da nuestro Dios de reunirnos con plena libertad para estudiar su Santa Palabra. Y cada vez que tenemos la bendición de abrir la Biblia, sin lugar a dudas, somos ricamente bendecidos por el estudio de la Palabra de Dios. Y en esta noche es mi privilegio compartir con ustedes la Santa Escritura. Y vamos a ir a nuestra lectura bíblica. Nuestra lectura bíblica que se encuentra en Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y versículo 14. Y vamos juntos a leerlo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y versículo 14. Y en esta noche la Palabra de Dios nos dice lo siguiente. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el Señor. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Para esto, Él os llamó por medio de nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición es que el apóstol Pablo, después que ha estado exhortando a su iglesia de algunos problemas que la iglesia está pasando. Ahora, a partir del versículo 13, le da un nuevo énfasis ahora para que la iglesia se fortalezca. En los primeros versículos los advierte en cuanto a la apostasía, los advierte en cuanto a los problemas que pueden enfrentar. Pero ahora se dirige básicamente a la iglesia, a la comunidad de fe, a los miembros de la iglesia. Dice, debemos dar siempre gracias a Dios y qué oportunidad el Señor nos concede siempre ser agradecidos por todas las bendiciones que Él cada día nos permite tener. Y el apóstol Pablo allí nos recuerda, damos gracias siempre a Dios. Pero el uso de la palabra, respecto a vosotros amados por el Señor, qué bendición tenemos que el Señor nos ha amado. Y la palabra de Dios dice, con amor eterno, qué cosa, te he amado. Somos amados por Dios de manera extraordinaria. Me llamó la atención que el apóstol Pablo también en su primera carta, menciona esta parte de los amados para con el Señor. Y el versículo 4 del capítulo 1 menciona también, sabemos hermanos amados de Dios. Y pone esta plataforma para que después pueda iniciar a exponer lo que tiene que ver con la salvación y con la elección. Y lo que él puntualiza tiene que ver con un aspecto muy importante que dice que nosotros hemos sido escogidos. Hemos sido escogidos desde el mismo principio para salvación. Y cuando hablamos de selección, cuando hablamos de elección, de escoger, pues podemos ejemplificarlo de la siguiente manera. Yo veo que a muchos de ustedes les gusta el deporte. Y llámese si van a ir a una, a un evento, pensemos en una cascarita de fútbol. No es un partido oficial, es solamente una cascarita. Van llegando los jugadores que quieran en ese momento estar ejercitados. Y normalmente siempre tienen que haber dos capitanes. Y normalmente quien van a pedir son los mejores jugadores. Los mejores jugadores que pida fulano y fulano porque esos son los buenos jugadores. Y entonces, cada quien empieza, bueno, empieza tú pidiendo. Y no sé por qué, pero el que va a seleccionar, va a iniciar seleccionando al otro que juega bien. Normalmente pasa. Y por decir, si en ese momento habían llegado 17 jugadores, pues hay 8 y 8 para un lado. Y el último que siempre es el malito, nadie se lo quiere llevar. Nadie. Solamente dice, pues llévatelo tú para que estén más parejos. Porque nuestra selección, el escoger, siempre va de manera ventajosa para unos y de manera desventajosa para otros. Yo imagino que al que siempre lo piden de último, ha de sufrir mucho. Yo todavía no he llegado a ese nivel. ¿Sí? Todavía no. Pero conforme el tiempo va pasando, ya no me van seleccionando de los primeros. Pero todavía no he llegado hasta lo último. Y espero que nunca me pase, ¿no? Ahora, pero la Biblia dice que el Señor nos ha escogido. Y me emociona cuando el Señor me ha elegido no porque yo sea el mejor. Porque la palabra de Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo, ¿qué cosa? Aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Aún cuando yo estaba en mi misma miseria del pecado, el Señor Jesús me seleccionó. Efesios capítulo 1, cuando habla de la selección y de la elección que el Señor nos ha dado, dice que Él nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué hermoso privilegio tenemos que el Señor nos ha elegido con el único propósito de poder disfrutar la salvación completa en Cristo Jesús! La salvación es un regalo que Dios nos da. La salvación es un regalo que Dios nos otorga. Claro, desde esa perspectiva todos estamos en el mismo nivel para poder aceptar la salvación que Dios me da porque Él me ha escogido para que yo pueda disfrutar de la vida eterna a Él plenamente. Claro, hay algunos medios que el Señor tiene para que yo pueda asegurar esa elección. Para que yo pueda decir, sí, he sido escogido por Cristo Jesús. Ya Él ha hecho todo, pero ahora vienen algunos elementos importantes que nosotros encontramos en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y versículo 14. Y vamos a leerlo una vez más. Busquenlo en sus Biblias, no lo tengo en la pantalla, vamos a buscarlo en la Biblia ahora. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y versículo 14. Y dice la palabra de Dios. Y entonces el apóstol Pablo comienza diciendo los medios que él tiene para que nosotros podamos tener esa salvación completa. Y el primer medio que él menciona, dice allí que fuimos llamados mediante el Evangelio. Mediante el Evangelio. Y muchas veces hemos hablado del Evangelio. Y cuando hablamos del Evangelio, pues estamos hablando siempre de qué? De las buenas noticias. Y es que a todo ser humano siempre le fascina tener buenas noticias. A nadie le gustan las malas noticias. Nosotros, por ejemplo, que nos toca estar en la península, en la parte norte de Quintana Roo. Cuando vienen malas noticias, pues nos preocupamos. Siempre nos gusta escuchar que la parte norte de Quintana Roo es segura, es confiable. Que tienen buenas cosas para que el turista pueda disfrutar plenamente. Pero cuando el periódico sale que hubo alguna, algún asesinato o algún ajuste de cuentas, pues tenemos grandes preocupaciones. O ahora que hemos sido afectados por el fenómeno sargazo. Pues son malas noticias para el turismo. Pero la Biblia nos dice que nosotros hemos sido llamados mediante el Evangelio. Se nos ha dado las buenas nuevas de salvación. Y el apóstol Pablo cuando presenta esas buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de libertad en Cristo Jesús. Dice que lo hace con fuerza, con energía, con pregón, con entusiasmo. Y qué hermoso es saber que yo tengo ese Evangelio que un día Cristo Jesús vino por mí a morir en la cruz del Calvario. Por eso San Juan 3.16 dice, porque de tal manera, ¿qué cosa? Amó Dios al mundo. Qué gran Evangelio para mi vida. Claro, el apóstol Pablo cuando habla del Evangelio, dice que ese Evangelio en Romanos 1.16, dice, porque no me avergüenzo de qué, del Evangelio. Porque el Evangelio es qué, poder de Dios. Y qué hermoso es saber que nosotros no nos avergonzamos del Evangelio. Pues lo que tiene la bendición de estudiar en universidades cristianas como estas, pues se engozan en no avergonzarse del Evangelio. Hace un tiempo le estaba dando, veníamos viajando con un muchacho que estaba estudiando en una universidad no cristiana. Y veníamos allí platicando de lo que estudia y todo. Y yo casi cuando tuvimos cuatro horas de viaje y me empezó a platicar cómo le estaba yendo a la universidad. Y le hice una pregunta, ¿y cómo va tu testificación? ¿Cómo va las buenas nuevas en Cristo Jesús con tus amigos? Me dice, ah, pastor, mire, quiero contarle algo. Cuando entré a la universidad, hace dos años y medio, entré con temor a la universidad. Y cuando mis amigos me preguntaban, oyes, ¿tú llegas a alguna iglesia? Yo les decía, sí, llego a una iglesia, pues voy de vez en cuando. Y le digo, ¿y tú tenías cargo en la iglesia? Y yo decía, sí, pastor, yo era director de un club de los organismos JA. Pero pues cuando estaba empezando, decía, no, pues este, llego de vez en cuando. Y de repente un amigo me ve, oyes, te vi el sábado que ibas a tu iglesia. Ibas bien elegante. Ah, sí, es que ahora me tocó ir, pero casi no llego. Pero cuando terminó casi el primer semestre, vi que no solamente era el único que estaba como miembro de la iglesia. Empecé a ver que habían algunos otros amigos. Y no tan solamente empecé a ver que habían algunos poquitos, sino que cada vez el grupo era mayor. Y ya cuando iba para mi tercer semestre, me di cuenta que casi la mitad profesábamos alguna iglesia. Y por lo menos un 20% éramos adventistas. Así que a partir de allí, pastor, empecé a tener una fuerza poderosa en el evangelio. Y me dejé de avergonzar del evangelio. Y es que el apóstol Pablo dice que el medio de salvación, que es el evangelio, no debe avergonzarnos. Y esas buenas nuevas, yo tengo que compartirla a mi amigo, a mi amiga, al vecino. Tengo que compartirla donde voy al trabajo, donde yo esté. Yo tengo que hablar de lo que Cristo Jesús ha hecho en mi vida. La transformación que Jesús ha obrado. Y qué hermoso testimonio poderoso de lo que Jesús hace en nuestra vida. Esa buena noticia de restauración. Hay cosas que cuando uno mira hacia atrás su pasado, hay cosas que uno no puede muchas veces evitar. Me tocó ir a predicar, estaba en vacaciones, me invitaron a predicar donde soy originario. Y al terminar de predicar, se acercó una dama. Me dice, pastor, yo a usted lo conozco. Él le dijo, así. Usted lo conozco desde que estaba en la secundaria. Digo, ah, yo la verdad no me recuerdo, pero usted dice, está bien. Usted estudió en tal secundaria aquí en este lugar. Le digo, es cierto, yo estudié en esa secundaria. Usted iba en el grupo F. Le digo, sí, yo iba en el grupo F de famosos. Porque yo iba a decir de flojos y feos, ¿no? No, iba en el grupo F de famosos. Sí, dice, yo lo conozco bien. Ustedes. Y me empezó a decir algunas cosas que me empezaron a incomodar. Y dice, no, ya está. El asunto se está poniendo difícil. Y digo, hermana, pues, este, que Dios me la bendiga. Este, yo tengo mucha prisa, ya tengo que irme. Y en eso venía su esposo. Dice, pastor, no quiero presentarle a mi esposo. Y le presentó a su esposo. Me dice, mira, él es el pastor Otoniel. Lo conozco desde secundaria. Sé cómo era antes. Pero también sé que ahora el Evangelio lo ha transformado. Lo ha cambiado completamente. Y ahora es un pastor y el Señor lo utiliza tremendamente en la función que el Señor le ha dado. Y se le quedó mirando al esposo con una firmeza y le dice, mi amor, si el Señor llegó con el Evangelio a la vida de Otoniel y lo transformó, lo cambió, quiero decirte que lo tuyo está más fácil. No sé si realmente estaba más fácil. Pero el Evangelio de Dios es poderoso en nuestras vidas. Nos cambia, nos cambia, nos transforma, nos da la oportunidad de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y eso el apóstol Pablo lo puntualiza también en 1 Tessalonicenses 1.5. Dice que el Evangelio no solamente son palabras, no es solamente palabrerías. El Evangelio dice que tiene que ser poderoso en nuestra vida. Alabamos el nombre de Cristo Jesús porque el Evangelio llegó a nuestra vida. Y nos dio la oportunidad ahora de ser hijos de Dios. Y nos gozamos en ser hijos de Dios. Segundo medio de salvación, dice la palabra de Dios. ¿Fe en qué? Fe en la verdad. El Señor nos escogió, pero para que nosotros podamos tener fe en la verdad. Cuando estaba en la escuela preparatoria, llevaba la clase de filosofía. Y el Maestro nos habló de la filosofía de Aristóteles. Cuando él hablaba de la verdad. Y para Aristóteles, la verdad era así. Decir de lo que es que no es, o de lo que no es que es, eso es falso. Decir de lo que es que es, o de lo que no es que no es, eso es verdadero. Así decía Aristóteles. Algunos dicen, bueno, también hay verdad, hay verdad relativa. Y pues una verdad relativa es una proposición que es ciertamente cuando es considerada en relación con determinados criterios. Llámese alguna norma, alguna convención o algún punto de vistas. Esas verdades relativas dependen de principios o normas asociadas. Tanto a la cultura como a la época, a partir de la cual se las esté considerando. Por ejemplo, una verdad relativa. Yo soy originario de Tabasco, de ahí yo soy originario. Para nosotros, cuando llega a Tabasco o también a Quintana Roo, cuando llega en los 20 grados, 22 grados, es un friazo tremendo. Las personas sacan sus chamarras de piel, sus botas largas, porque es un friazo. Pero llega el turismo de Canadá, de Europa, anda en short, anda sin chamarra. Para ellos, hay calor, no hay frío. Es algo, ¿qué? Relativo. Ahora, también hay verdades que dicen que son verdades absolutas. Y cuando hablamos de las verdades absolutas, esas son las ideas o proposiciones que son ciertas para todas las culturas y en todos los tiempos. Por ejemplo, el hielo es sólido. Esa es una verdad absoluta. El agua es mojada. Verdad absoluta. La muerte es el cese de las funciones vitales. Verdad absoluta. Ahora, ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a la verdad? ¿O desde qué perspectiva yo tengo que visualizar que yo he sido elegido desde el principio para salvación y lo he, he sido seleccionado desde la salvación mediante la fe y la verdad? ¿En qué verdad yo tengo que creer? Pues la Biblia tiene algunos aspectos y por lo menos voy a mencionar tres versículos importantes. Por ejemplo, Salmo 119, 142 dice Tu justicia es justicia eterna y tu ley, ¿qué cosa? Es la verdad. La ley de Dios es la verdad. Por eso nosotros como pueblo de Dios guardamos la ley de Dios. Observamos el sábado porque creemos que la ley de Dios es la verdad para todos los tiempos que no cambia porque Dios no cambia. Dios es eterno y su ley es ¿qué cosa? Eterna. Pero también la palabra de Dios nos dice en San Juan 17, 17 santificalos en tu palabra tu palabra es ¿qué cosa? Verdad. La palabra de Dios es la verdad. La que nos sustenta, las que nos fortalece, las que nos motiva, nos inspira cada día a vivir una vida en armonía a los preceptos de Cristo Jesús. Pero también Jesús mismo dijo en San Juan 14, 6 Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo Jesús mis apreciados hermanos es la verdad y cuando yo acepto a Cristo Jesús como el Salvador de mi vida cuando yo realmente me consagro a Él le doy todo a Él entonces yo estoy viviendo la verdad tal cual es en Jesús porque Cristo Jesús es la verdad y quien va a Cristo Jesús Él no le echa afuera. Por eso la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5, 17 de modo que si alguno está en Cristo ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. todo es hecho nuevo que gran bendición escogidos mediante la fe en la verdad creer en Cristo Jesús ser estudiosos de su santa palabra ser hacedores de verdad de la ley de Dios no solamente con nuestra mente no solamente con lo que yo creo sino que lo hago por precepto y por ejemplo pero hay un tercer medio que Dios tiene para nuestra salvación y ese medio dice la palabra de Dios que es la santificación ¿por qué? por el Espíritu Santo que hermoso es saber que nosotros recibimos el don del Espíritu Santo cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús dice que nos gozamos porque nuestros pecados son ¿qué cosa? perdonados nuestros nombres son registrados en el libro de la vida pero también nuestro recibimos ¿qué cosa? el poder del Espíritu Santo el poder del Espíritu Santo que nos convence el poder del Espíritu Santo que nos va indicando cada día en nuestra vida lo que nosotros tenemos que hacer y que no hacer claro tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos llene de manera completa y es interesante cuando Dios quiere darnos su Santo Espíritu dice en 2 Tessalonicenses 2.13 mediante la santificación por el Espíritu la única manera en que nosotros vamos a lograr ese proceso de santidad que tenemos que vivir cada día por eso cada día tenemos que morir y Cristo tiene que vivir en nuestra vida cada día por eso el apóstol Pablo decía todo lo puedo en Cristo que 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 me fortalece pero eso lo lograba a través de la vivencia del poder del Espíritu Santo claro a veces nosotros con tristeza no queremos que el Espíritu Santo nos llene de manera completa queremos que el Espíritu Santo haga nuestra haga su vida pero la haga a medias y Dios no es un Dios de a mitades ni de a medias el Espíritu Santo se entrega a nuestra vida y se entrega de manera abundante me recuerdo una experiencia que tuve cuando recién iniciaba el ministerio tuve la bendición de que la iglesia me asignó para ir a uno de los buenos distritos en lo que antes era todo el estado de Tabasco y ya ves que a veces nos tratan siempre nos tratan bien y cuando recién salí de la universidad me dijeron pastor vas a estar como asociado un año y yo decía pues que bendición voy a estar asociado un año y me tocó un distrito super cómodo en donde visualicé que la iglesia más lejana me podía quedar en bicicleta a 15 minutos así que dije lo primero que tengo que hacer es comprarme mi bicicleta y compré mi bicicleta tenía 20 20 días de estar en ese distrito cuando me llaman de la asociación y me sentó el secretario en su oficina y me dice mira pastor queremos decirte que ayer tuvimos una junta importante y aquí te entrego la carta donde te estamos asignando un nuevo distrito y qué pasó si me dijeron que un año de asociado no solamente 20 días hoy es martes el jueves ya debe estar en tu distrito y me mandaron allá un distrito en que colinda entre el estado de Tabasco el estado de Veracruz y el estado de Chiapas Chimalapa y tenía que caminar algunas horas claro en la clase de administración de iglesias pastor Zul aquí está mi maestro me enseñó que yo tenía que ser estratégico y lo primero que hice fue mi croquis de mi distrito chequeé mis iglesias organizadas y donde llegaba carro le ponía así una bonita carretera donde no entraba carro solamente le ponía cosas punteaditas y le ponía yo números 3, 4, 5, 6, 8 eso significaban las horas que tenía que caminar y en una de esas caminadas para Chimalapa iba una iglesia que se llama Flores Magón se me terminó el agua y apenas estaba caminando como dos horas y media y eran ocho horas para llegar allá a Flores Magón se me terminó el agua y digo el hermano hermano ya tengo demasiada sed pastor no se preocupe allá gritan unos guajolotes cerca debe haber una casa bueno bajamos donde estaban cerca los guajolotes y llegamos ciertamente a una casa y le pedimos agua a la señora y la señora de manera amable nos dio agua y yo tomé el vaso pero dije no me la voy a tomar de un solo porque va a decir que estoy muy sediento y pues así que la voy a dejar como a la mitad no empecé a tomar el agua y la dejaste a la mitad y cuando le iba a la mitad vino una mosca con una pericia tremenda que se metió en el vaso y dije híjole ya no voy a poder tomar más agua pero la señora me dice no se preocupe señor ahorita lo arreglamos y con una pericia tremenda la señora metió sus dedos al agua y sacó la mosca solucionado yo dije tal vez no me iba yo a tener tanta infección si me hubiese tomado el agua con la mosca pero ahora con esos dedos todos sucios que tiene ya le digo gracias muy amable mi cuerpo ha tomado el agua que necesita si requiero más pasaré por aquí en otra oportunidad Dios le bendiga saben ustedes que muchos cristianos hacemos básicamente esto para que el vaso quedara limpio que tenía que hacerse tirar el agua sucia volver a lavar el vaso y servir que cosa agua limpia pues la misión del Espíritu Santo la santificación del Espíritu Santo es que el quiere limpiar nuestras vidas por completo ah pero a veces nosotros decimos señor limpianos pero nada más hasta la mitad nada más saca la mosca y sigo así medio contaminado no cuando Tito habla de la santificación es mismo Pablo que habla Tito en capítulo 2 dice que ese espíritu se nos quiere dar de nosotros de manera abundante hasta que se desparrame y que bendición que se nos da el Espíritu Santo para que nosotros podamos aprender a vivir en nuestra vida en armonía a los principios de Dios el Espíritu Santo nos va a ayudar a vivir una vida en armonía a los principios de Dios en todo momento porque yo voy a aprender con un conforme dice la palabra de Dios voy a aprender a entender las sagradas escrituras no me va a dar sueño cuando yo lea la palabra de Dios al contrario voy a gozar lo voy a disfrutar plenamente el Espíritu Santo es el que en su momento me va a dar la oportunidad de servir con alegría donde el Señor me tenga que quiera que yo esté con la responsabilidad que el Señor me dé con la carrera que yo tengo yo tengo que servir al Señor con alegría con gozo en todo momento también yo tengo que recordar que Él me va a ayudar a crecer en la unidad de la iglesia que fue un punto donde Jesús siempre estuvo orando por la vida de la iglesia y podemos mencionar algunas cosas más del crecimiento pero sobre todo me va a ayudar para que yo me pueda preparar para el pronto retorno de Cristo Jesús fuimos escogidos fuimos seleccionados fuimos llamados por Dios para disfrutar de su salvación para disfrutar de su salvación por medio por medio de nuestro evangelio por medio del evangelio mediante la fe en la verdad mediante la santificación por el espíritu para que para alcanzar que cosa la gloria de Dios Jesús en su oración extraordinaria de San Juan 17 dijo Padre aquellos que me has dado guárdalos aquellos que me has dado Señor yo quiero que estén donde yo estoy yo quiero que ellos puedan disfrutar también de mi gloria la servida del Señor en el libro conflicto conflicto inminente llama la atención cuando ella habla de esta parte voy a leer rápidamente solamente lo que dice allí aquellos quienes rescato con su sangre Cristo los presenta al Padre delante de su gloria irreprensibles con alegría y dice eme aquí a mí y a los hijos que me distes a los que me distes yo los guardé oh maravillas del amor redentor que dicha aquella cuando el Padre eterno al ver a los redimidos verá su imagen ya desterrada de discordia del pecado y sus manchas quitada y al humano una vez más en armonía con lo divino porque vamos juntos a disfrutar la gloria de Cristo Jesús por eso el apóstol Pablo en segunda tasaronicense nos recuerda nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad para esto Él los llamó por medio de nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo falta un poco y un poquito y el que ha de venir vendrá para que podamos disfrutar juntamente con Él la gloria la gloria eterna mis apreciados hermanos preparémonos para estar con Cristo Jesús en las mansiones eternas y disfrutar de la gloria eterna con Cristo Jesús Dios nos bendiga y nos ayude